Atacan con drones bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak. Un funcionario del Pentágono confirmó que bases militares estadounidenses en el sur de Siria y en el oeste de Irak sufrieron ataques con vehículos aéreos no tripulados, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio por el conflicto palestino-israelí. Los sitios agredidos este 18 de octubre fueron la base aérea al-Assad y la base aérea al-Arir, en Irak, y la base aérea de Al-Tamf, en Siria, dejando un civil fallecido por un ataque al corazón y otros con heridas menores, precisó el secretario de prensa del Departamento de Defensa, Patrick Reeder. Por otro lado, confirmó que un buque de la Marina estadounidense derribó tres misiles lanzados por combatientes utiles desde Yemen, probablemente con destino a Israel. El equipo del destructor de misiles guiados USS Carney, que opera en el norte del Mar Rojo, derribó más temprano tres misiles y varios drones que fueron lanzados por las fuerzas utiles desde Yemen, detalló en una rueda de prensa. El funcionario añadió que, aunque todavía no ha podido ser determinado con certeza, es probable que fueran lanzados potencialmente hacia blancos ubicados en Israel. Los ataques contra las bases norteamericanas se dan en momentos en que Washington ha mostrado su apoyo a Israel, país que ha bombardeado constantemente la Franja de Gaza, dejando miles de muertos y heridos desde el pasado 7 de octubre, cuando el grupo palestino Hamas realizó ataques sorpresa en varios puntos del país hebreo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que dará a Tel Aviv todo lo que necesite para defenderse. De hecho, ya ha enviado municiones y equipos militares a las tropas israelíes y dos de sus portaaviones se encuentran en el Mediterráneo Oriental para disuadir a los actores hostiles contra Israel. En Siria e Irak se llevaron a cabo ataques contra instalaciones militares estadounidenses. Las instalaciones militares estadounidenses en Siria e Irak han sido blanco de ataques con misiles. En particular, la conocida base de Aym al-Assad, ubicada en el oeste de Irak, fue bombardeada desde los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple grad. Según el portal Shafak News, en su territorio se produjeron explosiones de misiles. Otras bases estadounidenses no estuvieron exentas de ataques. Se ha informado de ataques contra el Tanf y Al-Arir. Un ataque con cohetes contra la base estadounidense ubicada en el campo petrolífero de Alomar causó una gran resonancia. Los medios de comunicación locales están publicando activamente vídeos del incidente. La razón de los ataques contra objetivos estadounidenses es el estallido de la guerra entre Israel y Hamas, durante la cual Estados Unidos expresó su determinación de proporcionar a Israel el apoyo necesario. Además, se supo que la filial de Zboya en Irak también se ha unido a las fuerzas que se oponen a la presencia estadounidense, lo que a su vez amenaza con una situación aún más grave para Washington. Base militar estadounidense en Irak atacada por aviones no tripulados Kasef-2. 2. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó oficialmente la información de que la guarnición de militares estadounidenses ubicada en la parte occidental de Irak fue alcanzada por un vehículo aéreo no tripulado Kamekase. Como resultado del ataque, varios soldados estadounidenses resultaron heridos. Este hecho se correlaciona preliminarmente con las declaraciones de grupos proiraníes, que anteriormente afirmaron haber llevado a cabo un ataque contra la unidad militar de Ain al-Assad ubicada en la provincia de Ambar. Se ha informado de que para atacar el objeto especificado, los miembros de los grupos utilizaron un avión no tripulado Kasef-2, que es capaz de llevar un artefacto explosivo a bordo y ser destruido junto con el objetivo. Cabe señalar que, según datos extraoficiales, como resultado del ataque, también resultaron dañados vehículos militares ubicados en el territorio de la base militar. En Siria, el gasoducto Konoko, controlado por Estados Unidos, fue volado por los aires por un ataque con misiles. Un incendio a gran escala estalló en la región siria de Konoko como resultado de un ataque con misiles contra un gasoducto. Según los informes, todas las tropas estadounidenses estacionadas en la región han sido puestas en alerta máxima. Se informa que las fuerzas pro-iraníes podrían estar detrás del ataque. Este incidente agravó drásticamente la situación en la región, donde los enfrentamientos entre diversos grupos se han prolongado durante mucho tiempo. Estados Unidos tiene una presencia de larga data en Siria, y sus bases y contingentes son atacados regularmente por varios grupos. Este último ataque aumenta los temores sobre la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre los estadounidenses y las milicias pro-iraníes, especialmente en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas. Israel aprueba el cierre de Al-Jazeera en el país. La decisión fue tomada por motivos de seguridad. El gobierno de Israel ha aprobado las regulaciones que permiten cerrar temporalmente medios de comunicación extranjeros en caso de estado de emergencia, reportan medios locales. La iniciativa fue introducida por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Kari, para suspender la actividad del medio Qatarí-Al-Jazeera en el país por motivos de la seguridad. Israel está en guerra en tierra, aire, mar y en el frente de la diplomacia pública. «No permitiremos de ningún modo emisiones que atenten contra la seguridad del Estado», expresó el funcionario. «Las emisiones y reportajes de Al-Jazeera constituyen incitaciones contra Israel, con su propaganda ayudan a Hamas Estado Islámico y a las organizaciones terroristas, y fomentan la violencia contra Israel», agregó. Bajo la nueva ley, Kari, con la aprobación del ministro de Defensa, puede ordenar a los medios que dejen de emitir y publicar, cerrar sus delegaciones y confiscar sus equipos. Anteriormente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, publicó un informe en que se afirma que el medio revelaba la localización de instalaciones militares estratégicas, lo que podría obstaculizar la realización de la operación terrestre en la Franja de Gaza. Entre los dirigentes israelíes que han apoyado la medida figuran el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ercia Levi, el ministro de Defensa, Joaf Gayant, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad Interna Shinvet. Además, el jueves Al Jazeera publicó una investigación que cuestionaba y rechazaba la postura de Israel, que afirma que el ataque contra el hospital Al-Ali no fue responsabilidad de Tel Aviv, sino que se trató del lanzamiento fallido de un cohete palestino. Gracias. 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 Gracias.